Como cada 9 de agosto, víspera del Día de San Lorenzo, bajan a la Virgen del Prado al altar mayor de esta basílica catedral. Miles de personas se acercarán durante los próximos días a rendir culto a su patrona. Un ensordecedor sonido de cohetes y de los campanarios de las distintas iglesias de la ciudad recibían a las 7 de la tarde de este martes a la Virgen del Prado. Como ya es tradición, en la víspera del Día de San Lorenzo, se traslada a la patrona de la capital desde el Camarín hasta el altar mayor de la basílica catedral. Una fecha señalada en el calendario por los miles de fieles de la imagen mariana, tanto por los que viven en la ciudad como por aquellos que por diversas circunstancias se han marchado a vivir fuera. A las 7 en punto empiezan a tocar las campanas para abrirse las puertas de la catedral. Entonces la gente que ya tiene interés en que su familia está en no sé dónde, en América o en Tokio, o sea, donde sea. Pues ponen su teléfono, ahora es más fácil, antes era más difícil, pero con los móviles ya es fácil, cogen el sonido y lo transmiten a... Yo en mi casa tengo la experiencia de cuando ha habido uno fuera de casa, ha oído el día 9 de agosto, oía las campanas y se emociona la gente. Oía las campanas de la catedral que anuncian que la Virgen ya puede ser visitada. En esta ocasión, nuestra señora del Prado lucía el manto que donó a la ciudad la familia nobiliaria Cendrero Medrano, un manto al que le acompañaba una toquilla regalada por la Corte de Honor y la medalla del concilio que resaltaba las imágenes en el altar mayor. Es un manto que tiene de tisú de seda, de plata, que está bordado en oro y con pedrería abundante, una toquilla muy bonita que le ha regalado la Corte de Honor. Y luego lleva las medallas que le ha regalado la gente a la Virgen, la Diputación, el Ayuntamiento, los Vispados, el Concilio, las medallas del concilio, que decoran a la Virgen y al niño. Con este acto, que simbólicamente acerca más aún a la patrona, se inicia el largo programa de actos religiosos con motivo de las ferias y fiestas 2011. La imagen de la patrona regresará a su camarín tras la procesión de la octava el día 22.